hola hola cómo están todos bueno vamos a hacer un plato una receta que todos los peruanos nos identificamos que es el ceviche no para eso necesitamos un buen pescado cualquier pescado oye me compré un pescado este pescado blanco que es halibut o lenguado aquí que está accesible que está accesible en el supermercados voy a acercarlo pero con como recorte de este este pescado no normalmente se hace con huesos pero vamos a hacer de esta manera no voy voy a seleccionar mi voy a seleccionar mi pescado de esa manera voy a estar guardando porque quiero hacer ceviche y tiraditos ok entonces tengamos una sola preparación mira estos filetes que están buenísimos lo que voy a hacer es dos puntitas que no me van a servir mucho con eso voy a hacer caldo yo voy a hacer esto voy a añadir apio picado mira la cantidad unos corazones de cebolla que está partiendo aquí ya está preparando te voy a poner cebolla poquito de yo voy a poner aquí más es más en un caldito voy a poner hoja de cilantro y lo voy a dejar hervir ok hasta que más o menos cinco o seis minutos más no quiero muy cocido pues sólo que bote todo el sabor del pescado ok para esta preparación es como para cinco o seis porciones que no necesito mucho caldo entonces lo que voy a poner es que medio litro de agua es el retazo de pescado o hueso de pescado lo que puedes poner en agua y llevar al fuego ok voy a poner fuego 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 en alto hasta hierba después voy a bajar el fuego ok sea por lo menos cinco minutos no más ok mira nuestro caldo ya está listo eran pasaron cinco minutos entonces lo que ahora ahora mismo vamos a colar ok vamos a colar con colador fino para que no pase nada de mirar como quedó caldo puro yo le dije es con hueso por si acaso pero yo no con este hueso solo filete y no queda más y esto voy a dejar enfriar completamente frío a piense completamente frío si no no sirve para hacer leche tigre entonces nuestro caldo ya está frío completamente frío entonces lo que vamos a proceder es preparación de leche tigre pero para eso necesito recorte de pescado que voy a cortar mi pileta de pescado como está quedando en todos los recortes voy a necesitar para mí para mi leche de tigre voy a cortar mi pescado de esta manera y recortes va quedando lo que no me sirve voy sacando este para mi ceviche y esto para mi leche de tigre que voy poniendo aquí listo este para mi ceviche y esto para leche de tigre mira con los recortes nada más te voy a añadir un poco más quiero que me va a faltar un poquito más ok entonces esto voy a guardar para tirar ahí este para ceviche entonces ahora regreso con la licuadora con todo para hacer ok mira el pescado este es el pescado voy a añadir una cucharada de sal una cucharadita de té voy a añadir hielo voy a ir mira taza ok limón de esta manera ok es el limón y el exprimir tienen cortar de esta manera mira de esta manera más o menos ahí en 10 limones pero que mira este es un vasito de limón que no voy a usar muy todo ahora ya lo verán pero mira exprimir de esta manera una sola ok una sola no hacer es el secreto si no cuando imprimes exprimes todo todo esto va a salir de amargura entonces tu leche de tigre o tu ceviche va a salir mira una vez más ya ves y rico voy a añadir aquí cuatro dientes de ajo voy a añadir voy a añadir kion o ginger quito no más poco de cebolla pero cebolla quiero añadir al final porque si no se me va a se me va a poner medio morado entonces que voy a hacer solo al final ok si no te caes este cebolla está muy morado entonces que esta cebolla voy a poner aquí de todas maneras pongo mira jugo de limón que tenía ya voy a hacer un poco tiradito más de esto mira el sobre esto caldo de pescado caldo de pescado una taza también voy a añadir apio quiero mi detalle de apio sin nada de sin nada de ok apito ok en perú usamos ají limo ají mochero te damos afortunado que tener muchos ajíes hasta rocote inclusive para aquí no hay excusa de hacer buen ceviche aquí tenemos habanero que podemos hacer hay temporadas que también podemos conseguir un ají dulce o ají como sea igualito pero de esta manera voy a poner esta solo esta no mucho porque esta picante que no quiero que sea no quiero que me pique mucho lavarse las manos toda esta mezcla voy a poner aquí en licuadora y voy a licuarla no más de 30 segundos no más de 30 segundos que voy a añadir la cebolla ahora mismo no quiero que me quede ya y las hojas de cilantro que es importante no me dijeran que o tallitos si quieren eso es pero esto ya saben lo que voy a hacer es rápidamente no más de 5 segundos ya ves entonces esto va a quedar ok primero entonces guardé voy a añadir un poquito de sal ya lo probé que esta bien pero a mi me gusta un poco su vidito de sal y leche de tigre ya saberán voy a probar esta bien power este ceviche este ceviche digo leche de tigre mira de esta manera lo colamos he echado un poquito de caldo de caldo de pescado que me quedaba ahí para pasar un poco mira lo que voy a hacer es esta ¿no? lo que quiero es que pase todo esto acuérdense que todo cilantro culantro cebolla todo tiene que quedar aquí pasa como esencia por eso no se licúa mucho si se licúa mucho se convierte en jugo y no queremos jugo queremos esencia de sabor mira todo el pescado todo está quedándose aquí entonces la idea es esa voy a colar una una coladita más estoy colando es para que quede la espuma también aquí que se quede la espuma gruesa porque la espuma gruesa voy a sacarla y para que vean también mira la cantidad que hemos usado y va a salir un litro exacto de nuestra leche de tigre listo ok entonces ya tenemos nuestra leche de tigre mira como quedó blanquito entonces lo que voy a sacar un poquito de espumita encima eso no me sirve mira como siento lo que voy a botar eso ok si yo lo voto nomás esto y nuestro leche de tigre esta ahora nos vamos a preparar el ceviche lo prometido pescado que ya les enseñé como cortar pescado blanco cualquier pescado blanco puede ser también puede ser pescado azul furel caballa al pejerrey en Perú buenísimo puede ser este cualquier pescado pero más fresco fresco es fresco así nada más ok entonces lo que vamos a hacer sazonar con sal sal ají limo o habanero ajo que voy a chancar al momento poquito de apio a mi me gusta y cilantro picado y tenemos ya cebolla que ya los enseñaré como picar la cebolla rápido y después vamos a acompañar con choclo peruano o aquí fácil de encontrar en mercados latinos y en Perú bueno pues tienen todo no voy a cortar tradicionalmente y tenemos aquí el camote el camote tiene que ser es el guarnición importante del ceviche a mi me gusta hornear entonces mira como quedaron doraditas enteras suavecitas este y se concentran todos los azúcares cuando hay en el horno no me gusta sancochar o sea es mi o sea es lo que hago yo hasta en los restaurantes donde trabajo siempre horneo no cocino en agua ok entonces vamos a comenzar a hacer ceviche ok primero primero que nada voy a picar el habanero de esta manera el ajo dejo aquí todavía voy a cortar esta ya estamos y después cortamos de esta manera ok y lo ponemos aquí poquito más el ajo el ajo es muy importante pero recién molido mejor si es molido a mi me gusta echar así de esta manera mira picadito finamente y 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 vamos a echar sal primero el pescado se echa sal y 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 lado, aquí ya vamos a añadir un poco de culantro o cilantro picado, pero recién picado, lo más importante, lo voy a hacer, mira, lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner, a mí me gusta echar un poquito de apio o céleri, y vamos a mezclar una vez más, quiero probar punto de sal de mi pescado, buenísimo, ok, ahora el limón, de todas maneras antes de echar leche de tigre, porque acuérdense que leche de tigre es solo ayuda, de esta manera, tres limones está bien, voy a echar un poquito de cebolla que ya piqué, y voy a mezclar, ok, entonces voy a echar el limón, lo mismo que le agrego, una sola apretada, y lo mezclamos, mezclamos y mezclamos, mezclamos, voy a añadir un poquito de hielo porque quiero más frescura, hielo, solo para, solo para enfriar, ceviche tiene que ser frío, si no es frío, no sirve, mira, ok, mira que ya estamos listos, ya lo hemos mezclado, entonces ahora es el momento de echar leche de tigre, eso, vamos a mezclar delicadamente, mamá mía, nuestro ceviche está listo, mira, mira esta leche de tigre, como se ha puesto nuestro ceviche, solamente en unos segundos, ok, ahora voy a armar, tradicionalmente, no, nuestro ceviche, como nos gusta, con su lechuga, mira, choclito, mira, voy a cortar de esta manera, si, ahora nuestro ceviche, ok, mira, el ceviche peruano, al estilo victoriano, ok, un poquito más de cebollita, ok, añadimos el choclito, entonces camotito, como les dije, a mi me gusta, por mía, ¿no?, por ejemplo, ah, mmm, está buenísimo, sabe caramelado, entonces voy a poner aquí, déjense mi ceviche, tres tajaditas parezcas, pero están, unas rodajitas de habanero, y listo, ¿qué más?, ¿qué más podemos pedir?, ok, un cevichito clásico al estilo victoriano, ok, mira, sencillo, rápido, pero, como lo dije en unos otros videos, es tener ganas, curiosidad y atrevimiento, ok, buen provecho, y no se olviden suscribirse, ok, pongas un like y sus comentarios, buen provecho y nos vemos muy pronto, ok, gracias. ¡Gracias!